Llevo ya un año grabando y utilizando la GoPro Hero 5, pero ahora que salió la 12, ¿será que la tengo que cambiar? Hey brothers, ¿cómo están? Bien, si tú te encuentras en esta situación, la verdad es que yo soy un amante de la tecnología y me gusta estar siempre innovando los productos y sobre todo en el área de la tecnología. Desde hace un tiempo ya traigo en la cabeza la espina de si vale la pena o no vale la pena pues migrar de la GoPro Hero 11 a la GoPro Hero 12. Sí, ya sé, muchos dirían, Chuck, es nada más una versión de diferencia. Y déjame decirte que sí, estás en lo correcto. Pero este video no trata solamente de hablar si yo debería de cambiar a la GoPro Hero 12 de la 11 a la 12, sino para todos ustedes que están con la duda de si vale la pena o no la 12. Bien, esta situación es bastante compleja porque depende de cada persona o depende de la situación en la que se encuentre cada persona. Eso es lo que yo podría decir. Por ejemplo, si tú estás como en mi caso, que vas a migrar de la 11 a la 12, la verdad es que los cambios y mejoras que sí hay, evidentemente sí hay de la GoPro 11 a la 12, sí hay cambios, no son tan relevantes. Es más como de software, algunas habilidades nuevas, pero creo que no las vas a extrañar si tú estás en la 11. Entonces, créanme, ya llevo un año grabando con la 11 y la verdad es que no me ha dejado, pues, un mal sabor de boca. Me ha sido bastante útil, me ha gustado mucho la estabilidad, como lo he mencionado en varios de mis videos, la estabilidad de esta cámara es muy buena. Su movimiento es bastante natural, el audio es muy bueno. Es una de las tiendas más impactantes e impresionantes de fotografía. Y podría decirse que si comparamos la 12 con la 11, no hay un cambio grande, no es mayor. Una de las razones por las que me gustaría o me ha entrado más la duda en si cambiarla o no cambiarla es por el formato de color. La 12 ya tiene el famoso log. Como ustedes saben, yo a través de la Sony siempre estoy grabando con log. ¿Qué es log? Y lo he explicado en otro de mis videos que hablamos de la parte de color. Pero el formato, en cierta forma, para hacerlo sencillo, es que sea más sensible a la percepción de las luces y de las sombras. Tenemos todavía información en estos puntos. En la 11, el único perfil que se adaptaba un poco a esa textura de color que yo quería era el modo flat. En donde la saturación de los colores era baja y me dejaba controlarlo más en postproducción. Pero en la 12 ya es log. Y la mayoría de mis luces están diseñados para generar ese tipo de contrastes. Es como en mis videos. Pero creo que no es un cambio tan grande o tan radical como para que yo decida cambiar la 11 por la 12. Vamos a hacer un comparativo. Ese es un video que voy a tener y lo vamos a realizar. Vamos a poner a prueba la 12 con la 11. Y ustedes mismos me van a decir qué es lo que está pasando. La verdad que para motivos de este video, la duda era si te conviene cambiarte a la 12 o no. Si tú estás ya familiarizado con este tipo de cámaras, las cámaras de acción. O estás usando este tipo de cámaras para blog, para ser un poco más creadores de contenido. Más que lo social como para mi familia y tomar mis viajes, etc. Sino que tiene una función un poquito más allá, como es creadores de contenido. Y si eres dueño de una GoPro que vaya desde las primeras hasta yo podría decir que como la 7. Sí te conviene ya cambiar a la 12 porque muchas de las modalidades y la estabilidad en ellas era antes bastante mala. Y el audio, peor aún. Como lo hemos dicho, el audio es muy importante. La 12 sería una muy buena opción para ti si es lo que tú requieres ahorita para... Obviamente si tu presupuesto te lo da, sí te recomendaría que inviertes en una cámara como la 12, como la GoPro Hero 12. Para que evaluaras las nuevas fotografías y los nuevos sensores. Si es que te da tu presupuesto. Si no, realmente te sigo recomendando la GoPro Hero 11 porque evidentemente como ya está la 12, la 11 ya bajó de precio. Y puede ser un poco más conveniente y te juro que no te pierdes de momento. Pero si tienes el presupuesto para invertir en una de estas cámaras, bueno, pues la 12 es para ti. Pero si ya eres dueño de una de las cámaras y hablamos ahora de niveles un poco más nuevos, como 9, 10, 11. Podría decirte que en la 9 y en la 10 sí, sí te conviene emigrar porque la estabilidad no es tan buena y tampoco el audio. Entonces, podría ser el mismo caso que el anterior. Yo te recomendaría que checaras si te conviene comprar la 12, si tu presupuesto te da para comprar la 12 o no. O mejor ahorras un poco y te compras la 11 y puedes seguir utilizando ese dinero que te sobra para a lo mejor comprar ciertos micrófonos o mejorar algunos, o comprar algunos accesorios que te pueden ayudar a hacer mejor la forma de grabar con tu cámara de acción. Pero bien, al final el punto central de este video es, creo que muchas veces estamos en esta situación en donde cuando estamos envueltos en el mundo de la tecnología nos gusta tener lo más nuevo. Pero no necesariamente lo más nuevo es lo más útil o lo que sería lo ideal para este momento. Creo, comentenme en los comentarios ustedes si esto es lo correcto, pero de emigrar de la Black 11 a la 12 sería un error bastante garrafal, a menos que yo lo quisiera y sea un fanático de coleccionar este tipo de cámaras. Pero el uso que le voy a dar para blogging, para andar, para mis viajes, para estar grabando constantemente, la 11 me sigue funcionando muy bien. Así que creo que me voy a tener que esperar a que salga la 13 o la 14 o la, no sé, habrá que ver esa comparativa y esa evolución. Por eso a veces nos conviene invertir o pensar un poco más en si debemos actualizar nuestro equipo o no. Lo mismo pasa con los teléfonos. ¿Qué? Les tengo preparado también un video bastante bueno entre el iPhone, la evolución del iPhone y cuál te conviene para ti como fotógrafo y videógrafo, cuál te conviene comprar. Pero bueno, este fue el video de esta semana, espero que te haya gustado. Coméntame si tú estás en esta situación en que quieres cambiar o quieres conseguir una nueva cámara de acción. Bien, vamos a platicar qué es lo que te recomiendo, ¿vale? No olvides suscribirte al canal, darle like y clica la campanita para que te lleguen los nuevos mensajes de los nuevos videos que estamos haciendo. Así que, bien, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!